Buenas tardes, hasta León, Guanajuato, ya no estamos en León, Guanajuato, ahorita estamos en la carretera a Guanajuato, en realidad, vean, vamos aquí por... Sí, es algo inusual, un jueves, a las 4 de la tarde, casi llegando a Guanajuato, como la semana pasada, que yo estaba el jueves a las 5 de la tarde, tomándome una cerveza, ¿qué pasa ahora en esta vida? No puede ser, esta vida ahora es de hippies, vamos a ser hippies, en realidad, nada más dos semanas al año, buenas tardes, hasta León, Guanajuato, aquí cerquita, por aquí, para Maureen, estas son, muy bonitas, me encantaba, Rey David, hoy por ser tu cumpleaños, las cantamos, a ti, eso chava, Maureen, muchas felicidades, ya estás bien ruquilla, en realidad, cumples 21 años, muy vieja, sí, muy vieja, ya, agárrate, muy viejita, muy viejita, tú nada más, yo no, yo no, yo no, Ana, 21 primaveras, 21 primaveras, y un saludo para Luis Otelo, de Chihuahua, va por ti, va por ti, va por ti, vean con que la abrió Chobos, con su celular de multiusos, de prensa propia, ya no sirve la tecla de radio, ya se me rayó, ya se me rayó, y también un saludo para Claudia González, hasta otra colonia de León, allá en León, allá en León, sí, porque aquí estamos en la carretera, en realidad, verdad, sí, otro día más con ustedes, eso, otro día más con ustedes, chavos, en realidad, este, yo, como que, la día de hoy amanecí medio deprimido, no sé por qué, pero, pasó a las 4 de la tarde, eso pasó antes del día de mañana, antes de hoy, verdad, pero, ahorita vamos a ir a comer, porque yo tuve ganas de ir a Guanajuato, y no sé por qué, pero a mí me gusta mucho andar en Guanajuato, a mí también, a mí también, a ella no, a ti no, a ti no, a ti no, ay, neta, entonces por eso, entonces por eso es mi media naranja, a no, no, yo soy la de las, de vamos a Guanajuato, no vas a comer, sí, a ver, así es cierto, a vean, ya está mi santo ahí, mi santo, tiene el cuello amarillo, a ver, a ver si se alcanza a ver, baby, sí, ahí está, ahí se alcanza a ver el cuello amarillo, el cuello amarillo, sí, es que, es que fue al Spring Break, 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 y entonces, pues vamos para Guanajuato, porque, porque hoy es su cumpleaños, y estas son las mañanitas, que cantan, a los muchachos viejitos, se las cantamos aquí, desvirtiendo la sienta, mira, que ya amaneció, ya los planos, ellos cantan, la luna ya se metió, felicidades treintañeros, chiquito, un bombita, ay, qué viejitos, según las de mí, neta, no saben qué pesar me da decir así, de cuántos cumples, en el mucho trabajo también me dijeron, cuántos cumples, bueno, les voy a poner un pedacito aquí de cómo me arreglar en el trabajo, vean cómo me encuentro en el trabajo, muchas mamones, vean, vean, nada más, ah, bueno, esto está más decente, ay, no, muchos payasos, no tiene nada, gracias, y así me arreglaron en el trabajo, bueno, fue algo más o menos así, relax, ¿verdad?, pero, este, así relajado pues, entonces, este, pues ahorita vamos a ir a Guanajuato porque a mí se me antojó ir al Santo Café, ¿se acuerdan del Santo Café?, me gustó un montón, gracias a ti Giovanni Anna, ¡Gracias! 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 ¿Eh? ¿Qué tal? Ahí está la... ¿Ahí está? Es la alóndiga con granaditas. Ah, no. Es que así dice esa chava. Este... Y pues ahorita nos vamos a bajar para... ¡Ay! Para... Este... Pues ver un poquito la vista, ¿verdad? ¡No manches! Se ve bien chingón de aquí. ¡Vean nomás! ¿Aquí ve una mañita, no? No, ahora la de acá. No, pero aquí está bien padre. ¡Ah, pero ya no está! ¿Vací, baby? ¡Sí! Está de lujo aquí. ¡Está de lujo, no! Y la neta, si vienen a Guanajuato, tienen que ir ahí al Santo Café. Porque sí, es una comida muy buena. Es como gourmet, ¿no amor? Ajá, pero barato. Sí. Exactamente. Es gourmet, pero barato. Este... Un platillo de... Por ejemplo, el que me comí de milanesa. Sale como en 70 pesos. O sea, para una ciudad turística, pues está bien. En realidad. Pero ahorita... Muestra la universidad para que se venga. A ver, ¿dónde está? Lo hizo Telo de Chihuahua. ¡Vente! ¿Dónde? ¿Dónde está? Acá. A ver. Necesito subirte. No, pero... Sí, ahí se ve. Sí, ahí se ve. Ahí está la universidad. Y ahí está la mina de la Valenciana. Si quieres estudiar abogado, ahí. Y la Valenciana está aquí. Ah, no. Y acá por la Londiga de Granaterritras. Ahí. Ahí inventan departamentos muy padres también. Sí. ¿A cómo? No sé, pero están muy padres. Baratos, baratos. No, como dos quinientos, dos quinientos al mes. Como que ya me mareé. Sí, es que vean dónde estamos. Vuestra tus pies. Y aquí está el barranco, hombre. Ah, estoy estrenando. Ah, sí, son los zapatos que le regaló Nancy, vean. Ah, no, esos son míos. Ah, no, no. Sí, son los que me regalaron. Muy padres y sí me quedaron bien. Yo también, eh, no. Ay, que me regaló un anciano. Vean nada más qué atardecer, chavos. Qué atardecer, señores. Qué, pero qué atardecer está pasando aquí en la carretera. Ya, ya vamos de regreso para León. Pero no quise dejar de grabar esto. Está espectacular. Este lado se ve bien. Viste un atardecer, eh. Que siempre a estas horas está. Es que siempre estoy en la oficina, encerrado, ¿verdad? Es jueves a las siete de la noche. Bueno, seis de la noche. Vean nada más. Seis de la noche. ¡Uh! Está muy padre. Ay, perdonen que se me mueva, pero es que son las curvitas de aquí de la carretera. Es el sol. Vean nada más, chavos. Vean qué vista. Ese es el atardecer que se refería. ¡Wow! Este sí está bien padre. Pero ahí no se veía chido hace rato. No, ahorita sí. Vean nada más. No manches. Por eso me gusta la vida. Por eso me gusta vivir. Cada quien que... Cate de mi corazón. ¿Cómo es? No me lo adivino. Es un burro cabezón. Es un burro cabezón. Vean nada más, chavos. Está bien padre. Ya venimos de regreso para... Ay, perdón. Ya venimos de regreso... Ay, perdón. Ya venimos de regreso para... Es que se me mueve cada rato que va aquí por los baches. Porque ya ven, aquí en la carretera no hay baches, ¿verdad? Está bien padre. Está de lujo. Ay, no. No, no, no. No, no, no. Ya llegó esta chava. Ya llegó. No. No, pon una cara feliz. Ay, no tengo chocolate. Pongo una cara feliz. Lo que pasa es que vean lo que me regaló mi baby. Esto es lo que me regaló mi baby para el recreo. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Dónde los compraste, amor? Mira. En una escuela, pues son para el recreo. Ahí está una cara feliz, mira. ¿Ya viste? No los velo tú, Ricardo. Velo tú. Ah, la foto. Ah, así te parece. Ah, no. Chavas, a ver si me escuchan bien. Eh, llegamos aquí a un lugarcito para enseñar un poquito más. Ahí está vos, el playero, ah. Se enoja, pero... Pongo tiene 30 bares. Uno por cada año cumplido. Uno por año. Hace rato fuimos a Explora. Ese fue el primero. Nos fuimos al Pipila. El Pipila costó el 10. Aquí vamos en el 15. Nos faltan 15 lugares por recorrer. Sí. Este chavo contento. ¿Estás contento por tus 30? Sí, matraca. Estos chavos que no saben ni qué es pedir de comer en realidad. Habla, habla, di algo, di algo. ¿Tienen mis dientes nuevos? Sí. Es que está estrenando dientes. Ahora sonríe en todas partes. Este es el de colgate. Ah, no. Y esa es la botana. Esa es la botana. Vean nomás. Ah. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Oye, aquí no tengo una salpita, algo. Yo no sé. Más impresionante. Más impresionante. Más impresionante. Más impresionante. Más impresionante. Más impresionante. Pasaron mucho por lo más que vivíamos Todavía no estás, tú sin mí Y queramos yo a mi amor Porque era para ti Y que todo te ha hecho yo Y que yo te llorara Y que yo te llorara Y que yo te llorara para mí Chavos, en realidad cambiamos el carro por una moto Es el santo solo porque es el santo En realidad estábamos aquí chavos Por aquí, por ahí adentro Y decidimos salirnos para cambiar de aire Y nos vamos a ir para allá Nos vamos a ir para este barcito de aquí Porque ya ven que le dijimos que Es un rey, es ese chavo que anda por ahí Y a ese chavo le gusta mucho esta música Y nos dijo, no, ya como que acá ya no Y vamos a venir aquí Solo porque es ese chavo que es un jugador Saludos mi mene, mi mene, saludos Vamos a seguir contigo Y vamos a entrar aquí a ver qué tal está ¿Verdad que sí, bebés? Sí, es como, eh ¿Verdad que sí, bebés? No, ya, ya, ya Pasaý ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!